Mi reto es salir de ese salón de clase y seguir viviendo ese yoga que tanto predico y que tanto comparto todos los días de mi vida. Mi reto es ser una yogui en todo el sentido de la palabra, en todos los pasos que doy, en todas las áreas de mi vida. Voy a invitarlos a que conozcan esa yogui que hace esfuerzo para ser coherente y para mostrar la vida real de una persona que simplemente busca optimizar su ser. Yo creo que yoga llegó porque era una moda, pero al mismo tiempo era algo muy, muy escaso en Medellín. Era como una moda en el mundo, como algo que todo el mundo en algún momento sentía intriga, al menos de ensayar. Entonces la palabra yoga a mí no me decía nada especial, no me imaginaba muy bien qué era, pero no te puedo explicar la razón exacta, me llamaba la atención. Yo necesitaba ensayar, ¿qué era hacer yoga? Resulta que la prima de un buen amigo tenía una pequeña escuela de yoga y me dijo, venga y ensaye. Ya sí, me enganchó de una, de una, de una. Era una práctica sencilla, posturas sencillas, nada muy especial, pero ella era inspiradora, era una profesora muy buena. Y me empecé a dar cuenta de que había muchas cosas en el mundo del yoga, no tanto en las posturas como tal, sino en el mundo completo de yoga que me llamaba la atención. Seguí practicando con Lina, practiqué un año, por ejemplo, un año más o menos, y al final de ese año me resultó con una amiga la posibilidad de irnos a vivir a la China, a Shanghái. Entonces ella me dijo, ¿sos capaz de irte a vivir conmigo allá ocho meses? Pues a mí me faltaba un semestre en la universidad. Llevaba cinco o seis años con un novio a los 22 años. El novio era diez años mayor que yo. Estaba lista para casarme. Entonces yo dije, esta es mi oportunidad. Yo me fui muy entusiasmada y cuando me choqué con la realidad estaba sola, en un país demasiado lejos, sin muchos planes, porque yo me fui a no estar acá, pero no me fui a nada más. Y tenía ocho meses por delante, sin plan. Una cosa es lunes, no hice nada martes, no hice nada miércoles, no hice nada. Pero ¿qué voy a hacer ocho meses para yo no irme a deprimir, a quedarme sola y triste? Y yo dije, listo, yo me quedo sola y le saco todo el provecho a esta oportunidad, o hago una locura, compro un pasaje y me devuelvo para Colombia, para estar bien, porque yo me sentía muy sola. Yo dije, no, esta oportunidad está y la voy a vivir. Voy a hacer lo mejor posible, aunque la soledad es muy tesa, porque allá yo pasaba días enteros sin hablar con nadie, sin pronunciar una palabra. Yo decía, si a mí me pasa alguien aquí, no le importa. ¿A quién le va a importar? ¿Quién me va a llevar a un hospital? Yo, bueno. Entonces, empecé a hacer tres cosas que increíblemente son muy compatibles con mi vida de hoy en día. Me metí a clase de cocina, a clase de cocina china, a clase de cocina oriental, porque también nos enseñaron otras cosas. A clase de chino, aunque fuera para defenderme solamente, saberme montar a un taxi, saberme, pues, defender primeros auxilios casi, y a clases de yoga. Y dije, voy a hacer yoga todos los días, de aquí hasta el día que me devuelva. Y así fue. Sábado, domingo, talleres especiales, a veces hacía dos clases de yoga por día, me gasté más de la mitad del presupuesto que tenía, y no había posibilidad, pues, de que mis papás me mandaran más. Yo era estudiante, yo no trabajaba. Entonces, yo dije, no me importa, yo como menos, yo no cojo taxi, yo me caminé Shanghái entero con tal de ahorrarme la plata y hacer yoga todos los días. Y me pasó algo. La tristeza estaba, la añoranza estaba. Más que tristeza era esa añoranza, era como un huequito en el estómago en el que yo decía, extraño demasiado a mi familia, extraño a mi novio que estaba acá, extraño a mis amigas, extraño hablar todo el tiempo, pero estaba bien. Y eso hizo toda la diferencia, o sea, la posibilidad de sentir todo eso, porque no es querer borrarlo ni anestesiarlo, sino sentirlo y estar bien. Es no desequilibrarse entre esa supuesta adversidad, que cuando está joven, pues, se le vuelve un mundo todas las cosas, pero eso no se me vuelve un mundo, de cierta manera me sentía conectada y en paz todo el tiempo. Aprendí a estar conmigo misma y eso fue un regalo inmenso que yo me hice en ese tiempo.